Y a continuación nos vamos con más información de Poza Rica de mi compañero Joel Muñoz, donde tronaron dos transformadores sobre el boulevard Lázaro Cárdenas. Un fuerte estruendo alertó a los habitantes de las colonias 27 de Septiembre e Ignacio de la Llave, cuando dos postes de luz hicieron un cortocircuito quemando parte del cableado y todavía también parte de un árbol cerca de ellos, que por fortuna no se quemó, pero parecía que las llamas alcanzaban el árbol. Fue un poderoso y peligroso estallido eléctrico el que recorrió los cables de esta red que se ubica en el conocido Puente de Oro, justo en la entrada de la colonia Ignacio de la Llave. Los trabajadores del taller que están abajo de estos cables luego se resguardaron, huyeron del siniestro sin pensarlo, abandonando su posición, pues las chispas que se desprendían podían causar mayores lesiones. Dicha esta noticia, pues no hubo ningún afectado físicamente, pero sí se quedaron sin luz. Y más tarde, aproximadamente una hora más tarde, ya llegó personal de la CFE para comenzar a reparar este desperfecto.